¡Aplausos! ¿Primera vez en televisión? No. Uy, entonces acá tenemos una banda ya con trayectoria. Cuéntame, ¿cuánto tiempo ya llevan en la banda? Cinco, seis años. Cinco, seis años. Muy bien, entonces estamos preparados para escuchar esta banda. Adelante, Abraham, el escenario es tuyo. Contigo, Brian. Bueno, vamos a ver qué género nos traen ellos. Pero yo como que lo vi al bajista así un poco serio, ¿no? Pero vamos a ver con qué nos sorprende esta banda llamada Sangre Noble aquí en el escenario. Ellos están haciendo la prueba de sonido para que todo quede listo y dar su casting frente a nuestros dos jurados. Frente a Joey y frente a César. Y estamos preparados, listos para escuchar en el escenario Sangre Noble. El tiempo me aleja. Si me escuchas, dame a alguien. Déjame volar, dame el tiempo que hace falta, déjame llegar. El tiempo me aleja. Mis sueños se me escapan, intentaré no perderte en esta oscuridad sin nada que esperar. Si te escuchas, dame a alguien. Déjame volar, dame el tiempo que hace falta, déjame llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin escuchar a nadie, entonces déjame volar Tal vez que el hogar se falta, déjame llegar Gracias, gracias Estas canciones no son propias Inventó Algo extraño Para borrar su pasado Su corazón carga heridas Si algún error trae nostalgia Abraza una esperanza Del amor de la justicia 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 ¡Genial! Chicos Les invito Gracias por El casting El día de hoy Sangre Noble Estuvo participando aquí